...conocer definitivamente qué es lo que sucede allá en México. Establecemos contacto con una guatemalteca residente en el vecino país. Se trata de Lourdes Castro, quien ha accedido a esta comunicación telefónica. Lourdes, gracias por estar esta noche con nosotros en Noticiete y quisiéramos saber cuál ha sido la respuesta de la población mexicana tras conocerse hoy de las autoridades del presidente Andrés Manuel López Obrador la noticia del primer caso de coronavirus. Buenas noches, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues bueno, la noticia por la mañana pues sí generó cierto nerviosismo y pánico. Si pudiéramos observar en las redes sociales estuvieron circulando unos videos donde se miraban las personas abasteciéndose en los super de una manera descontrolada con desinfectantes, toallas y todo lo que se recomienda para prevenir. Y pues en las calles se podía observar ya gente con mascarillas. No en su totalidad, pero pues sí ya se observa gente que está tomando sus precauciones debido a los casos que se presentaron hoy. Eso fue durante la mañana que después estuve en la calle. Ahorita nuevamente salí y pues sí se siente un poco más tranquilo el ambiente a pesar de que se estén confirmando otro caso, ¿verdad? Se siente un poco más tranquilo, pero por ejemplo los super restaurantes y personas que tienen contacto con mucha gente durante el día, sí se les puede observar que cargan mascarilla. ¿Cuáles han sido? ¿Perdón? Lourdes, ¿cuáles han sido las indicaciones que han dado y girado las autoridades? Supongo que la radio, la televisión estarán llenos de este tipo de mensajes. Sí, sí. Sí, pues las medidas son estarse lavando las manos continuamente, constantemente, perdón. También usar mascarilla en caso de que se vayan a salir a lugares públicos, por ejemplo, transporte público, metro, metrobús, que son lugares donde se mueven millones de personas al día. Y pues evitar tener contacto con personas que tengan gripe, tos y si se sienten gripados, pues preferiblemente quedarse en casa para no descartar cualquier contagio con otras personas. Esas han sido las medidas hasta ahorita y, ante todo, han llamado a la calma para que no suceda lo que sucedió por la mañana, que se miraba a las personas totalmente asustadas, entradas en pánico por lo que anunciaban. Pero, por lo menos acá en Ciudad de México, sí se siente cierto temor, mas considero que la población lo ha tratado de tomar de la manera más tranquila y preventiva posible. Acabo de leer un comunicado al aire de la Iglesia Católica de Monterrey. Ahí no ha llegado todavía el virus, pero ya se limitan, seguramente para las misas de este domingo, el que se dé la paz entre los feligreses, el tema de la comunión también que dan los sacerdotes en la boca, que sea en la mano. ¿Qué reacción genera esto entre la población de México? Pues considero que sí va a ser algo fuerte, porque México, pues, la mayoría de la población es católica. Está en la Basílica de Guadalupe, que es visitada por miles de personas diariamente. Me considero que sí va a ser algo un poco fuerte, pero creo que todos sabemos que es por el gijén de cada uno de nosotros. Y a pesar de eso, yo creo que las noticias se han ido preparando a México y creo que en general al mundo se nos ha ido preparando para esto que se veía venir, ¿verdad? ¿Cuál podría ser el mayor riesgo, según ustedes interpretan, de lo que está sucediendo en México? Ahora mismo estábamos viendo imágenes en directo de la conferencia de prensa sobre el tercer caso, pero ¿cuál podría ser el mayor riesgo, Lourdes? Pues creo que el mayor riesgo que corremos todos, pues, en general es contagiarnos, ¿verdad? El contagio, que creo que ninguno lo queremos, es una ciudad sumamente poblada. Son millones de habitantes los que vivimos en esta ciudad, mexicanos, franqueros, entonces, pues, considero que ese sería el mayor peligro. Hasta donde yo tenga encendido, los tienen aislados, son personas que venían de Italia, no estoy mal, pero, pues, ese sería el peligro. Y, pues, considero que tenemos que extremar medidas y es algo que espero que se controle y se mantenga en la mayor calma por sí hoy. Sin embargo, el sistema de salud de México es bastante bueno, podrían ayudar y, pues, nosotros estaremos pendientes de ustedes, Lourdes. Gracias. Muchas gracias. Porque para Guatemala también hay una amenaza, todavía no llega, pero eventualmente lo harás. Pero agradecemos muchísimo, Lourdes. Saludos hasta México. La conciudadana Lourdes Castro en esta comunicación.